¡Adentra! ¡No falló! Ha tomado la decisión muy rápido y parece que lo tenía todo bajo control. ¡Roll también lo convierte en empate a uno! Lo transformó bien y no le pudo la presión. Hasta ahora no ha fallado ningún lanzador. Aquí tenemos al lanzador del segundo penalti. ¡Lio en el palo! ¡El portero no se lo puede creer! La tiene el segundo lanzador de penaltis. ¡Acertadísimo el portero! El penalti no estuvo muy bien tirado, pero aún así no hay que quitarle méritos al guardameta por pararlo. ¡Es el líder natural de este equipo! ¡Siempre tranquilo y sereno! ¡El capitán se enfrenta de nuevo a un reto! ¡Rebota en el poste! El guardameta estaba batido, pero no contaba con la madera. Unos poquitos centímetros menos y habría habido alegría. ¡Es el turno del tercer artillero del equipo! ¡Para el portero! El portero no le quitó ojo al balón y no se dejó engañar por las picardías del lanzador. ¡Ya vamos por el cuarto! Lo tiró muy convencido de sus posibilidades. Ningún portero lo habría parado. ¡Se acerca el punto de penalti para lanzar el cuarto! ¡Ha sido gol! ¡Engañó el portero! ¡Pasamos a la muerte súbita! ¡Turno para el quinto lanzador! ¡Pero qué gran penalti! El portero se tiró hacia un lado y el lanzador envió el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. España no puede fallar si quiere seguir con opciones. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Termina el partido y comienza el delirio. Inglaterra ha ganado en las circunstancias más extremas. Cuando se llega a la suerte de los penaltis, es que se ha dejado todo en el camino.